Bueno, les queremos contar acerca de Solidarity, que es un estudio internacional para generar datos sólidos sobre tratamientos efectivos que luchan contra el COVID-19. La Argentina, la República Argentina, fue uno de los primeros países en estar en la lista. Sí, y estamos con Martín Strijewski. Él es jefe de internación del CEMIC, es infectólogo, forma parte de la Sociedad Argentina de Infectología y está investigando algunos posibles tratamientos para el coronavirus. Martín, ¿cómo estás? Contanos un poco qué son estos ensayos que estamos haciendo en la Argentina. Hola Catalina, hola Juani y hola al resto. Estos ensayos intentan poner luz sobre el tratamiento del coronavirus o el COVID-19 porque lo que hemos visto hasta ahora son evidencias indirectas y ninguna de ellas dice que realmente hay un tratamiento probado efectivo. Entonces estos ensayos lo que intentan hacer es comparar drogas que se piensan que pueden tener efectos sobre el virus y modificar la enfermedad versus placebo, o sea, nada. Y creo que eso, tanto el Solidarity como otros estudios, hay otro que se llama Discovery en Francia y hay más de 200 trials con drogas en el mundo en este momento en coronavirus, en el COVID-19 que van a ir arrojando información más seria o más robusta que la que tenemos hasta ahora que es una información bastante pobre en tratamiento, sabemos poco. Claro, pero a ver, Martín, está claro por lo menos que están escribiendo el libreto sobre el escenario. Digo, hay distintos tipos de tratamientos, ¿hay alguno que sea más efectivo que otro? ¿Se sabe o no? No, no se sabe. No se sabe si hay un tratamiento efectivo todavía. Martín, una pregunta. ¿Por qué Argentina forma parte de este listado de países? Mirar, estudiar. Martín, repetí. Porque es un listado que decide la OMS. No, no, que se había trabado y repetí lo que dijiste anteriormente, que no te escuchamos, por favor. Y se traba definitivamente. No, que bueno, que estamos estudiando, estamos tratando de entender si hay algún tratamiento efectivo que le podamos brindar a los pacientes. No vamos intentando cosas con distintas drogas que conocemos que pueden tener efectos sobre el virus en cultivo, pero eso no significa que esas drogas, efectivas para tratar seres humanos y que por lo tanto hay que ensayarlas en estos estudios, ¿no? Para poder poner un poco de luz y saber realmente qué hacer con los pacientes. El Solitix, ¿por qué en Argentina? Porque lo decide la OMS y la OMS ha elegido un grupo de países para el Solitix, entre los cuales está Argentina. El Ministerio de Salud va a decidir cuáles son los centros que participan del estudio, que es un estudio de cuatro ramas, hay cuatro también diferentes, que se van a probar. Solitix y Discovery, que es un estudio similar, francés, diseñado en Francia, como tantos otros estudios que se están haciendo en el mundo en este momento. Bien, Martín, vos estabas hablando recién de Francia y se hizo muy famoso este virólogo francés, Raúl, no sé si lo estoy pronunciando bien, que habla de tratamientos con hidroclor... Bueno, no me sale el nombre del medicamento, pero habla de un medicamento que acá en la Argentina y en otras partes del mundo se usa para el lupus. Mucha gente salió a comprarlo escuchando esta noticia, aunque no hay evidencia médica sobre eso que sea el remedio para esto. Entonces, te queríamos preguntar cuán serio es el tratamiento que está haciendo este francés. Bueno, la verdad que corre por cuenta de él lo que está haciendo. Es un infectólogo conocido en otras enfermedades, pero que en este tratamiento, el estudio que ellos publicaron hace días atrás, o algunas semanas atrás, es un estudio con muchas limitaciones científicas que no puede ser tomado como evidencia de efectividad. Así que corre por cuenta de él lo que dice del tratamiento. Que la gente salga a comprar esta droga me parece una locura total. Hidroxicloroquina se llama, ¿verdad? Hidroxicloroquina, se llama hidroxicloroquina. Se usa para modificar la actividad de los pacientes que tienen lupus, para tratar de que no progresen en su enfermedad. Y la verdad que los pacientes que tienen lupus, que no consigan la droga porque la sale a comprar gente pensando que sirve para tratar una enfermedad que no tenemos ni idea si sirve, me parece una locura. Y Martín, ¿cómo es hoy en día un tratamiento para un paciente que tiene coronavirus? La verdad, los tratamientos hoy en día para los pacientes con coronavirus son los tratamientos de sostén o de soporte. Los pacientes más afectados por la enfermedad, que es un porcentaje bajo, que ronda el 5%, dentro de las series mundiales, que se llaman pacientes críticos, o sea que requieren una terapia intensiva y muchos de ellos ventilación mecánica. Lo más importante de esos pacientes es el tratamiento de soporte, hacer una buena ventilación mecánica, manejar bien los fluidos, evitar que tengan otras complicaciones médicas asociadas y tratamientos específicos. Hay distintas líneas que se están probando, pero que no sabemos si son efectivas. Alguna droga para HIV se está utilizando, droga que conocemos en el mundo del HIV, pero tampoco sabemos si esta droga sirve en el COVID-19. En seres humanos hay un trabajo que en pacientes con neumonía por COVID-19 que muestra que esta droga en los pacientes que tienen neumonía y deterioro de la oxigenación probablemente no tiene efecto. Y hay otra serie de trabajos que se están haciendo. Y la hidroxicloroquina es otra cosa que está ahí en el armamentario, que tenemos los médicos, que vemos estos pacientes, pero tenemos que ser cuidadosos porque la hidroxicloroquina no es una droga inocua. Puede producir ciertas alteraciones electrocardiográficas que se pueden asociar con arritmias. Así que hay que ser muy prudentes. Que la gente salga a comprar esto me parece una locura. Tengo una consulta porque hace unos días nos enteramos que los científicos del Malbran y las científicas del Malbran habían secuenciado el genoma de las cepas que hay en Argentina. Sabemos que eso para desarrollar vacunas sirve. ¿Sirve también para desarrollar tratamientos o va por otro camino? No. Mirá, casi todos los países del mundo, o muchos países del mundo donde el virus se ha propagado, ya han secuenciado el virus. O sea, esto lo están haciendo todos. Y no, por la información preliminar que tenemos, no parece haber diferencias grandes entre las distintas variedades de virus que se han secuenciado de coronavirus o de COVID-19 que se han secuenciado en distintos lugares del mundo. Si sirve para hacer vacunas, bueno, hay un montón de ensayos de vacunas y ya hay experiencia en seres humanos en vacunas. La primera fue en Washington, fue en realidad en Seattle, en una fundación que se llama Washington Foundation, y ya empezaron hace semanas con experiencia en seres humanos sanos para ver si la vacuna genera anticuerpos, que es la forma en que actúan las vacunas, generando anticuerpos, que es una defensa de la inmunidad humoral. Es una forma de defensa. Secuenciar el virus puede ayudar a conocer tratamientos en el sentido de cuando uno secuencia un virus y conoce todas las proteínas que expresa el virus, uno puede hacer lo que se llama estudios moleculares, o estudios de docking, que son estudios donde uno ve la forma tridimensional de las proteínas del virus, y con eso puede desarrollar como objetivos terapéuticos para ver qué droga se le puede pegar en esos codos moleculares que tienen las proteínas para poder inhibirlas y así interferir la replicación del virus. Puede servir y está en marcha, pero bueno, es preliminar todo esto. Bien. Martín, ¿sabés que la gente nos manda preguntas y hay algunas que te quieren hacer a vos? Te vamos a leer una. A ver. Dice, hola chicos, soy Santiago de San Juan. Hay información que dice que es contraproducente el uso de barbijo o tapabocas, mientras que el gobierno ahora recomienda y obliga su uso. ¿Podrían informarnos sobre esto? Bueno, recordemos que a partir del miércoles vamos a tener que utilizar los barbijos en el transporte y cuando vayamos a hacer las compras, pero bueno, le trasladamos a Martín entonces la pregunta. Bueno, la verdad que primero que lo más importante de todo no es que la gente salga con barbijos a la calle, que si todos salen con barbijos quirúrgicos, nosotros que tenemos que ver los pacientes con coronavirus, nos vamos a quedar sin barbijos en los hospitales, por lo cual el uso masivo de barbijos no se recomienda, por lo menos dada la situación actual de insumos en Argentina. Segundo, los tapabocas son de algodón y el algodón no previene, no filtra el virus como probablemente lo hace un barbijo quirúrgico u otro tipo de barbijos que son de mayor eficiencia. Así que nada de todo esto reemplaza la distancia social y el lavado de manos. Bien, importantísimo eso que decís. Porque la verdad que si uno se pone un barbijo de algodón y está todo el día y uno está excretando el virus, lo tiene el barbijo de algodón, después se toca el barbijo, toca otra cosa, se lo pasa a otra persona el virus porque va a tener las manos contaminadas cuando manipula el barbijo. Así que la verdad que esto que decidió la Ciudad de Buenos Aires es una decisión pragmática de la Ciudad de Buenos Aires, pero que no reemplaza ninguna de las otras medidas de las que hablamos, que son el distanciamiento social y el lavado de manos. Creo que eso es lo más importante. Bien, contanos un poco igual por qué recomiendan usar los barbijos caseros, no los que usan los médicos, sino los caseros. ¿Por qué es importante la recomendación esa? Bueno, es una recomendación porque se piensa que la gente si porta el virus y tose, va a distribuir menos el virus y tiene la boca tapada que si lo hace sin taparse la boca. Así que con ese racional, algunos lugares han recomendado, como la Ciudad de Buenos Aires, han recomendado el uso de tapabocas, no de barbijos profesionales, como hablamos antes, y con esa intención. Si eso va a ser una medida efectiva, no lo sabemos. Y lo que sí sabemos es que no tiene que relajar otras medidas, porque si no, por una medida que no conocemos efectiva, vamos a relajarnos en las medidas que sí sabemos que son efectivas, como el distanciamiento social y el lavado de manos. Claro. Martín, te quiere preguntar a Abril, que está en la provincia de Catamarca. ¿Abril? Sí. Si esto de personas con este medicamento que es para el lupus, se debe a que hay una psicosis social en que cualquier información que hay sobre prevención del coronavirus... No se escucha. Ahora retomamos con Abril, vamos con Mariano, que está en Isidro Casanova. También quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, doctor. Quería hacerle una pregunta acerca de las vacunas. Respecto a que todavía no se inventó una vacuna para el coronavirus, pero yo noto, y por lo que veo en la televisión también, hay mucha incertidumbre por parte de la población, en saber cuándo va a haber una respuesta para este virus. Y yo le quería preguntar si es cierto que una posible vacuna puede crearse dentro de un año y medio, dentro de un año, dentro de tres meses. ¿Es posible que tarde tanto tiempo en encontrar una respuesta? Sí, el desarrollo de vacunas implica una serie de pasos que son relativamente sofisticados, entre encontrar las partículas del virus que generan inmunidad, generar esas partículas o generar ácidos nucleicos del virus o inactivar el virus, y eso de exponerlo a humanos, ver la respuesta, y eso después hacerlo masivo a la población. O sea que tarda bastante tiempo, pero una vez que empezó esta pandemia, a los menos de tres meses de empezar la pandemia, ya había vacunas candidatas, con lo cual es una respuesta inédita en la historia de las vacunas. La última vacuna que se desarrolló muy rápidamente fue la de ébola, ¿se acuerdan de la crisis del ébola en África? Esa vacuna tardó más de un año en licenciarse. O sea que hasta que una vacuna se identifica, se produce, se prueba que es segura, que no daña, y aparte que protege, tarda tiempo. Y encima de eso hay que llevar una escala de distribución internacional, que tiene una logística enorme para garantizar que la producción de la vacuna es de la misma forma, o sigue los mismos pasos que en su desarrollo. Eso garantiza la calidad de la vacuna, y para eso también hay una serie de etapas que son muy importantes. Así que este año no va a haber vacuna, probablemente el año que viene haya una vacuna para el coronavirus, seamos esperanzados en que esto va a ocurrir, pero no va a estar disponible este año. De todas formas, tener una vacuna disponible a menos de tres meses desde empezada una pandemia, es un logro muy importante, y no tiene parangón la historia del desarrollo de vacunas. Doctor, yo le quería hacer una... Muchas gracias, doctor. Doctor, le quería hacer una consulta, porque estuve leyendo cosas y no encontraba acuerdo sobre si existe finalmente inmunidad para las personas que ya tuvieron coronavirus, o si se sigue estudiando esto. Sí, es una pregunta que nos hacemos nosotros también, tal cual te la haces vos, y la respuesta es que sí. El coronavirus genera una respuesta de anticuerpos en el ser humano, y esa respuesta de anticuerpos suele ocurrir aproximadamente entre el día 7 y el día 10, y en todos los pacientes donde se van a generar anticuerpos ya están casi generados al día 14 de la infección. Lo que sí sabemos también es que los pacientes que tienen cuadros que son leves, que son de vía aérea superior, que les duele la garganta, o hay un poco de moco en la nariz y un poco de fiebre, generan aparentemente menos anticuerpos que aquellos pacientes que tuvieron infecciones más graves. Llámese neumonías o pacientes que han requerido terapia intensiva por la infección, ¿no? Por la gravedad de la infección. Así que, y estos anticuerpos, lo que no sabemos, sabemos que hay alguna capacidad neutralizante en estos anticuerpos, eso se mide en laboratorios especiales, lo que no sabemos es cuánto tiempo duran, y si pequeñas mutaciones de las proteínas del virus que estos anticuerpos atacan, por decirlo de alguna forma, pueden hacer que los anticuerpos que se generen sean inefectivos contra una futura infección. Todavía no lo sabemos, pero pensamos que los anticuerpos por lo menos deberían ser protectores durante el periodo más temprano después de haber tenido la enfermedad. Así que creemos que estos presuntos casos de reinfección tal vez no son reinfecciones, sino que son pacientes que siempre fueron positivos y tuvieron algún test negativo si al tiempo seguían siendo positivos y los detectaron de nuevo. Bien, clarísimo. Martín, ¿el pico se espera para la segunda de mayo? ¿O eso ya está descartado? El pico se espera cuando se levante la cuarentena. Exactamente. Bueno, es que ahí va mi pregunta, porque nosotros veníamos hablando justamente de eso, semanas anteriores, de que el pico se esperaba para determinada cantidad de días, para mayo, lo que sea. Pero la gran pregunta era, ¿por qué se espera para mayo si estamos desde el 20 de marzo en cuarentena? Pero claro, el tema es que tenemos que terminar la cuarentena para el pico. Exacto. Lo que se va a ver es que como esta cuarentena, si esta cuarentena se termina rápido, como hay circulación del virus en Argentina y esta cuarentena ha funcionado, lo que vamos a ver a las tres o cuatro semanas de levantar la cuarentena, vamos a ver una progresión logarítmica de casos. Entonces, la cuarentena, lo primero que uno debería aprender es que no se va a poder levantar de golpe, lamentablemente, sino que va a tener que ser gradual. Y a medida que se vaya levantando la cuarentena, iremos viendo un poco más de casos de los que estamos viendo hoy, que son los casos que están testeados, ¿no? Si testeáramos mucho más, tal vez tendríamos más casos y tendríamos un denominador mejor en nuestro número. Pero se está testeando con los reactivos que están disponibles, que saben que hay escasez en el mundo de reactivos, así que estamos tratando de usarlos en los pacientes que tienen síntomas, más fiebre, o en pacientes que tienen infecciones pulmonares muy graves de causa desconocida, o en personal de salud que tiene síntomas para tratar de proteger, que no lo propaguen a otros miembros del equipo médico. No estamos testeando en poblaciones asintomáticas, por lo menos no masivamente. El Ministerio de Salud entiendo que tiene, o que está llevando a cabo unos estudios, llaman estudios centinela, donde se testean poblaciones que tienen pocos síntomas, que no cumplen hoy la definición de caso, o que no tienen síntomas, para entender mejor la circulación viral. Pero, bueno, cuanto más testeemos es mejor, con el problema que te estoy contando, que los reactivos están con mucha demanda en el mundo, y no es fácil conseguirlo. Vos querés comprar 250.000 o 300.000 reactivos y no los conseguís rápidamente. Claro, faltan insumos. Martín, clarísima, gracias por toda la información que nos diste. Vamos a volver a conversar sobre cómo estamos. Muchas gracias. Nos encantó tenerte. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien y cuídense.